Muy buenas, en este vídeo voy a responder una pregunta habitual que nos hacen que es ¿Qué bicicleta es mejor? Comparando la Yua Kombi eléctrica, la que nosotros convertimos en eléctrica y la equivalente del de Caldón. Ambas son dos bicicletas tipo long tail, esto quiere decir la parte de atrás es más alargada para que quepan dos niños con sillitas o sin sillitas dependiendo de los accesorios que le pongamos y son bicicletas que se caracterizan ambas por ser de las de precio más bajo dentro de este tipo. La primera razón es poderosa y es por descarte. No te puedes comprar una bicicleta eléctrica del de Caldón con sistema eléctrico del de Caldón y esto es así y la experiencia nos ha dado la razón. Conocemos gente que se ha comprado una bicicleta eléctrica del de Caldón, tiene problemas, llega un momento que de Caldón decide que no se la arregla más o que no se la arregla en garantía o que ya no tiene esa pantalla o que ya no tiene esa batería y se ha quedado sin bicicleta. Esto es así de sencillo. Ayer me he comentado un cliente cómo tienen una eléctrica del de Caldón en casa y cada vez que hace la bicicleta un sobreesfuerzo porque tienen que subir una cuesta, la batería muere. Muere y ya se la han cambiado seis veces y ya de Caldón ha decidido que no se la cambia más y siguen con el mismo fallo. Imagínate tener una bicicleta eléctrica como es este caso, que cada vez que tienes que subir una cuesta que para eso quieres que sea eléctrica, te tienes que bajar y subir andando. Nos han venido clientes que han ido con su bicicleta a arreglar el de Caldón y de Caldón ha decidido que ya no se la arreglaba más porque era una bicicleta que ya tenía años y ni siquiera les han dejado meter la bicicleta en el taller para que se la arreglaran y han venido aquí a ver si se la podíamos reparar nosotros y estamos hablando de bicicletas de su propia marca. Una bicicleta Yuba Combi como esta digamos que tiene un sistema libre. Si tú dentro de unos años quieres cambiar la batería, esta batería es mucho más genérica que cualquier otra, incluso puedes cambiar de modelo, de forma, puedes cambiar la forma en la que anclas la batería dentro del cuadro, puedes sustituir un motor delantero como el que lleva esta bicicleta por uno central o por uno trasero y no dependes de nosotros ni de nadie. O sea, como si entras en Amazon o en Aliexpress y te compras un kit eléctrico y se lo acoplas a tu bicicleta. Esta bicicleta es tuya, la otra es que dependes de alguien, es como si te compras una bicicleta y no termina de ser de tu propiedad. Segunda razón, la increíble gama de accesorios que tiene Yuba, no hay otra marca en el mercado del mundo de las bicis de carga que lo iguale o que ni siquiera se acerque. La cesta, la grab and go, que metes las cosas y te la llevas. Yo dentro de esta llevo dos mochilas, vamos al colegio y aquí me caben dos mochilas de las grandes con ruedas de los niños para ir al cole. Puedes poner dos sillitas, puedes poner las barras laterales. Yo en esta bici, que es una Yuba que utilizo, que es la que utilizo personalmente, ahora hemos pasado de las barras laterales a las crest, que son estas que hay y los niños ya son más mayores y se pueden subir y bajar solos de la bicicleta con mucha más facilidad. El pinlock, que es un sistema de seguridad que lo pones aquí y que te bloquea la rueda delantera y así nadie puede salir corriendo con tu bicicleta y robártela. Los cojines de la parte trasera, los pegs, que aquí no lo llevan. Los pegs es un accesorio que se pone aquí, aquí va sillita y no lo puedes poner, pero está preparada para ir aquí más o menos a esta altura, puesta cuando va el niño delante. Es mayor para ir en sillita, pero todavía no le llegan los pies al reposapiés, pues le pones unos pegs y puede apoyar el pie más adelante. Hay distintos tipos de reposapiés. Puedes cambiar, si quieres la cesta, la puedes cambiar por una plataforma plana. Hay incluso accesorios para llevar esquís para quien viva la montaña o para llevar tablas de surf en un lateral para quien viva la playa. Si entras en cicloroutons.com y buscas en accesorios de Yuva, alucinas con la gama que hay de accesorios. Y tercero, el largo total de la bicicleta, que aparte de que sea la del de Caldón más trasto, tiene una implicación y es que la del de Caldón no te la puedes llevar de vacaciones en un portabicis de bola como conocemos todos porque la longitud de la bicicleta no puede ser mayor que la distancia entre los espejos retrovisores del coche. Esto hace que el 1,90 de la combi sea perfecto para llevar la bicicleta en el coche mientras que la del de Caldón mide 2,20 y no podrías llevar la bicicleta en el coche de forma legal. Habíamos terminado de grabar el vídeo y nos hemos dado cuenta de que ni hemos mencionado el dinero. Vamos a hacer una comparativa de costes, si os parece. Estamos en la página de Caldón, la bicicleta cuesta 2.999,99, es decir, 3.000 euros, ha faltado un céntimo y viene bastante completa con cesta, las barras, reposapiés y aquí lo único que habría que añadir serían unos cojines. Yo los he metido en la cesta y sale por 3.060 euros. ¿Qué pasa aquí? Que no te da mucha elección. La bicicleta te la tienes que comprar con todo lo que viene. Vamos a comparar con la yuga combi eléctrica, teniendo en cuenta en ambos casos, que estamos a 10 de mayo, estimulando el calendario, 10 de mayo de 2024, los precios lógicamente pueden variar a partir de esta fecha. La bicicleta parte de 1.879 en la versión eléctrica, que a lo mejor no quieres ni siquiera la versión eléctrica, hay quien quiere llevar un niño pequeño y en una ciudad llana para hacer recorridos cortos, pues aquí puedes pedir sencillamente la bici sin electrificar y no llega a 1.000 euros en ese caso. Vamos a poner accesorios, porque aquí es muy personalizable. Motor en la rueda, que es la que tiene el decaldón. Vamos a poner aquí una opción de la batería detrás del sillín, que lleva un accesorio que es 30 euros más caro. El family pack, que incluye las barras, cojines y reposapiés. Y la cesta delantera también, para que sea equivalente. Y los frenos hidráulicos y luces integradas en el sistema eléctrico. Con todos los accesorios nos ponemos en 2.688 euros, es decir, bastante por debajo del precio del decaldón. Vamos a añadir un accesorio, que es el motor central, que está por encima del decaldón. O sea, es un motor que tiene, digamos, más potencia. En realidad, más par motor, porque la potencia siempre es la misma, que son los 250 vatios, que son los legales. En este caso, nos ponemos un poco por encima del precio del decaldón. 3.085, pero llevamos un motor bastante superior en fuerza. Si quieres subir cuestas cargado con dos niños, en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, quizás sea recomendable este motor, que empuja más y que vas a subir con menos esfuerzo. En conclusión, la única manera de tener una Juva Kombi un poquito más cara que la del decaldón, es equipándola con un motor bastante superior, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de personas no equipan todo esto. En la grabación que has visto hace un segundo, aparecía junto a una Kombi que no había necesitado ni reposapiés ni barras, porque sencillamente le había puesto dos sillitas, dos sillitas que puedes comprarnos a nosotros o que si quieres las encuentras en Wallapop, las usas de segunda mano y seguro que están en buen estado y a buen precio. Es completamente modular, la Juva Kombi la montas como quieres y pagas lo que estimes necesario. Gracias. 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 Gracias.